hola inicio la parte 31 de la serie buscando al pirata con wx 78 esta parte va a ser la final de la serie recordarán que en la parte anterior encontramos nos entregó por firme la llave de oro ahora tenemos que ir al volcán y liberar a bootlegs el camino fue largo recordarán primero encontramos el volcán siguiendo la migración de las medusas arcoíris tuvimos que encontrar a bootlegs en el interior del volcán después la primera llave la obtuvimos venciendo al cuaque que entrega la llave de hierro la primera vez que peleamos con él la segunda llave se obtiene en las tumbas marinas que se encuentran en los cementerios marinos usando una caña de pescar y la tercer llave la llave de oro la obtuvimos comerciando con el yactopus tuvimos que recorrer todo el mundo para encontrarlo en el bioma de coral y podérselo entregar poder comerciar con él y al final nos diera la llave todo esto nos motivó a que viajáramos por todo el mundo en búsqueda de estas tres llaves hoy finalmente podemos liberar al capitán pirata hasta aquí estamos hablando de su jaula tenemos la llave de hueso una llave analógica tenemos la llave de hierro una llave de almacenamiento y la llave de oro una llave ridícula procedemos a ponerlas no importa el orden parece que vamos a darle la llave de hueso quedó arriba la llave de hierro quedó abajo y la llave de oro va a quedar en medio entonces va a caer la jaula liberando a bootlegs quien va a hacer la animación de hacer un brinco como si tomara el remedio contra el veneno el antídoto y ya está disponible para jugar y como siempre estas criaturas no dejan de molestar estoy tan contento que me la van a pagar mira y destruyeron todo el preciado botín que deja atrás bootlegs no es posible jugar así no pueden estar un momento sin estar molestando criaturas no sé si lo que llevan es un sombrero elegante bueno el corazón para algo me servirá no pueden estar sin estar peleando pues yo tampoco no me importa el daño hemos liberado bootlegs bien vamos a fabricar con el corazón que encontramos un machete de obsidiana ya traía los materiales solo me faltaba un corazón listo regresemos al mundo cuánta felicidad y afuera lloviendo sigue la lluvia espléndida imagen creo que como siempre nos equivocamos de camino bueno podemos revisar un poco por aquí que hay tenemos todo por delante bien veamos como siempre el ataque del crocodile nada más es uno cuando salimos del volcán perfecto tenemos una plantación de café tenemos un defensa cactus elefante vamos a hacer la fórmula de la pólvora con la cual podríamos fabricar cañones granadas coco granadas ingredientes de siempre carbón huevo podrido y nitrato y así se fabrica la pólvora que es un elemento muy peligroso pero nos abre el acceso en la tabla a nuevas armas vamos a ver solo como ejemplo coco granada bueno y pavo vamos a hacer kits de reparación de botes estamos cortos de aguijones ni modo es necesario ya que están todas fuera de la caja de abejas bien fabricamos los tablones y las cuerdas porque mi idea es ir a usar la red de arrastre y conseguir botín aprovechando estos días si el viaje fue largo lleno de incertidumbre pero bueno logramos el objetivo encontramos al pirata Woodlex al capitán pirata bien ya está mi red de arrastre y 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 La delicia de navegar Nuestros amigos los golfines Tuvimos que sacrificar algunos para poder construir el palacio de golfin Golfines en frente de nuestra costa Para protegernos Cada uno tiene un nombre No muy gracioso, creo que uno es atún Ah, cardúmenes de peces Son cosas que se deben de disfrutar Este pequeño periodo de calma Bajando mi cordura Gracias a la armadura de tulecita está subiendo Lenta pero seguro Un pez vela Perdón, un pez espada Bueno, me recuerda más al pez vela Viajar y viajar El último día del monzón No pasa nada Día 199 No sé por qué me recuerdo de forest home No sé por qué me recuerdo de forest home Cuando salió al mar con la tormenta Y fue el único barco que no se hundió De la flota camaronera Listo Veamos qué encontramos Excelente Tenemos un tridente Tenemos un tridente Un arma excepcional para combate en el mar A diferencia de otras armas En tierra Hace el mismo daño que una lanza 40 y algo Pero en batallas navales Pero en batallas navales Su daño llega a 102 Similar al daño que tiene el alfanje supremo Contra el silnado o foca tornado Un excelente arma Una excelente arma que se encuentra Que podemos encontrar usando la red de arrastre En el mar profundo En estas fechas ¿Listos? Qué emoción Vamos a probar esta arma Con un daño de 102 Y a 200 Bravo Es lo que estaba yo esperando Sigamos intentando Con suerte Esta vez si aparece el quaker Recuerden una vez que acabamos Con él Así como El tiburón tigre Tardan 20 días En volver a generarse Así que tenemos ese pequeño espacio Para hacer Sin tener que preocuparnos De que aparezcan Listo Apareció el quaker Vamos a probar Vamos a probar el tridente En teoría Solo necesita Tres golpes Por cada asalto Usamos el mapa Para encontrar La cabeza del quaker Me perdí Entre tanto Leaje En guardia Uno Dos Tres Ya con eso tuvo Pero Hay que reparar el bote Sufrió Bastante daño Esa es la idea De Kit de reparación De casualidad Llegamos Uno Dos Tres Listo Segundo asalto Preparamos el barco Y otra vez daño Espero que a ese Golfe No le pase nada Uno Dos Tres Con eso tuvo Tercer asalto Falta el último Nuestro barco Está un poco dañado Lo bueno Que traemos Nuestro chaleco Salvavidas La verdad es que hoy Si está fuerte Y si me alcanzó A pegar un tentáculo Daños Sufridos Bajó mucho La salud Del barco En muy poco Tiempo Bueno Tenemos que intentarlo Uno Dos Tres Listo Victoria Al fin No le hicimos Por la recompensa Pero si necesitamos Una armadura De tuvecita Una conserva Y otra Otro bastón De caminar Excelente Partamos Bueno Voy a aprovechar Para vengarme De la ballena Blanca Le disparo Con una Cerbatana Me va a atacar Y La esquivo Le doy Uno Dos Me alcanza A morder Uno Dos Me quiere volver A morder Y ya Acabamos Con ella Excelente Qué diferencia La primera Vez Bien Mientras podamos Sigamos haciendo La red De rastre Aquí puede haber Buenas cosas En el cementerio De barcos Listo Gemas Otro tridente Perfecto Una lanza Pescado seco Otra gema Morada Y una lanza Bien Pues ya Por fin Terminó esta serie Gracias por acompañarme Estos son Los Lo que pescamos En la Con la Red de rastre Cuando luchamos Contra El Quack Simplemente Se me pasó Pero bueno Tarda un tiempo En hundirse Bien Entonces ya saben Qué arma Buscar Con la red De rastre En esta Estación Veamos Nada más Como ya quedaron Liberados Los personajes De shipwreck Podemos intentar Hacer una nueva Tenemos a Wilson A Willow La piromana Al fortación Wolf Volkan Wendy La frigida La WDX 78 La automata Sin alma Ya vimos que Si tiene alma La bibliotecaria Wicker Button El leñador El leñador El leñador El mismo Wes Maxwell El maestro De marionetas Walany La impasible El culinario Warly El rey mono Wilbur Y nuestro capitán Pirata Bootlegs Pues otra vez Muchas gracias Por haberme Acompañado En esta serie Buscando al Pirata Con WX 78 Gracias Y los espero En la siguiente Que estén muy bien Hasta luego Hasta luego